Portar nuestros pines es mostrar con orgullo el amor que sentimos por la entidad. Es demostrar compromiso con nuestros propósitos. Es llevar un pedacito del alma de la organización cerca al corazón. Es una forma de unirnos por algo mejor, compartir nuestra conexión y avanzar juntos en la construcción de un futuro sostenible. Intercambiemos pines, unámonos y celebremos con alegría el orgullo de ser parte de la familia Área Metropolitana del Valle de Aburrá.